¿Qué pasa, peña? Soy yo, aquí estoy, It's a Trap, estamos en la de la Isolation y es que ya sabéis que cuando hice el vídeo de los 5 me lo pregunté si queríais vermelo pasar mal. También voy a jugar en el futuro al Five Nights at Freddy's, que también la gente lo quiere ver bastante, es un juego que da bastante mal rollito. Y la razón por la cual estoy jugando esto ahora mismo es que yo soy un gran fan de las películas de Alien, por supuesto de las dos primeras sin dudarlo alguno. Y este juego captura muy 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 bien lo que es la situación en la cual estás completamente aislado y lo que no puedes hacer es destrozar a alguien. Desgraciadamente por muchas armas que tengas el alien no puede morir y te va a cazar eternamente y quería sentir la sensación de que te estuviese cazando constantemente. Por supuesto como soy un poquito masoca tengo la luz bastante baja, lo mínimo para poder ver un poco que se me vea la cara con las expresiones que estoy haciendo. Así que vamos a intentar jugar al Survivor Mode, al modo superviviente, con el cual no es el modo historia, voy a ver al alien y donde va a seguir y demás. Así que bueno, vamos al canto. Vamos a coger en primer lugar todo lo que podamos para poder craftearnos algo en el futuro. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí, para escondernos, combustible de lanzallamas que siempre viene bien, nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí. Vale. Tenemos el director de movimiento en marcha, vamos para allá. Lo gracioso de este juego es que el alien tiene inteligencia real y ya está ahí. Y es dinámico, quiere decir que no va a venir por las mismas zonas en todo el rato. No existo, 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 soy un pajarillo, soy un pajarillo, no me ves, no me ves. Se va a pasar por el tool de ventilación. Pasa, 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 pasa. Tengo además que completar una serie de objetivos adicionales que están arriba a la derecha. Es conseguir dos tarjetas de la tripulación, borrar los datos del sistema y bloquear la puerta de acceso a la escalera. ¡Ay, Dios, está aquí! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! Sigue ahí el cabrón. Vamos a salir de aquí, aunque sea. Vale, se está alejando. ¡Coño, que está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Vamos, vamos! Menos mal, no me ha visto. A ver si conseguimos pasar ahora por aquí. ¿Quieres dejar tranquilo? ¡No! ¡No te voy a dejar tranquilo! ¡Gracias! ¡Pero no te me cierres! ¿Eso es que está arriba? ¡Qué cabrón está arriba! ¡Arriba! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Escóndete! 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 ¡Soy una caja! A esto es a lo que me refería con la sensación de que te está persiguiendo todo el rato sin que puedas hacer prácticamente nada. ¡Qué divertido es pasarlo mal! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tú! ¿Por qué te has abierto? Vale, no estás ahí. A ver, ¿por qué estás ahí? ¡Se me va a cerrar el hueco de la escalera y no voy a hacer nada! A ver, ¿qué es lo que está? Lo metemos aquí. No sé ni por dónde estoy yendo, la verdad. No tengo minimapa. No funciona o... En el modo superviviente no se puede utilizar bien. Vale, está lejos. ¿Qué estoy volviendo al principio otra vez? ¿Es el principio? Sí, ahí he salido yo. Vamos a alejarnos. ¡Ay, Dios! 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 ¡No existo! ¡No existo! Está aquí, no existo. ¡No existo! ¡No existo! ¡No existo! ¡No existo! ¡Fuera, bicho! Vale, he salido arriba. Bien, ya me han gastado un cuarto del combustible de lanzacohetes. Maravilloso. Me hace falta todavía etanol. Y ya he fallado uno de los objetivos. ¡Bien! No me interesa sobrevivir, la verdad. Primero, intentar que no me den un infarto. Vamos a entrar por aquí ahora. ¡Qué ambientación más bonita! ¡Qué bonito! Compuestos. Perdón, estoy yendo. Y está aquí. No me ha visto, no me ha visto. ¡No me ha visto, no me ha visto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vale. Vamos ahí otra vez. Vamos a ir muestra esto rápido. Molotov, bla, 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 bla. Todo bien por aquí. Y ahora hay que ir un poquito más rápido. No sé cómo. No sé si me dejará el alien tampoco, la verdad. Joder, ya está aquí, en serio. ¿Hola? Hola. ¡Ahí, mi, 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 mi. ¡Shh! ¡Shh! No nos oye aquí. ¡Joder! ¡Déjame tranquilo! ¡Ay, Dios! ¡No entres! 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 ¡Escontámonos en el túnel! Decían, será bonito, decían. Tienes cuatro metros cuadrados para poder moverte. Y lo peor es que no puedo fabricar nada. No puedo fabricar nada. Una bengala. Es que está aquí. Es que lo peor es que está aquí. Me va a oír, me va a oír, me va a oír, me va a oír. Vale, por aquí no. Dar la vuelta. Alien bonito, alien bueno. ¡Oh! ¡Hola, amigo! Vale, hay otra entrada de ventilación. Fantástico y a la vez no fantástico. Fantástico. Como todavía no he jugado mucho a este juego, la verdad es que ahora mismo todos los sitios me parecen casi iguales. De momento no está cerca. De hecho, creo que estoy dando unas vueltas terribles. ¿Está ahí dentro? Sí, 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 sí. Está dentro, sí está dentro. Está ahí dentro. ¡Qué cabrón! ¡Oh, Dios! ¡Me ha visto! ¿Me ha visto? ¿No me 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 ha visto? ¡Me da miedo a la luz! Vale, por aquí he estado ya. La pregunta es, ¿dónde está el puñetero hueco de la escalera? Ya sé que tú estás ahí, pequeñín. No me interesas, no me interesas. No, 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 no. No, 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 no. ¡Me estoy! ¡Me estoy! ¡Me se ha ido de esta sala! No se ha ido, 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 está aquí, 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 Vamos a entrar a la ventilación otra vez ¡Entra! ¡Entra! Compuesto otra vez ¿Hemos estado aquí otra vez? ¿No hemos estado? No sé ni dónde he estado Ahora entramos en la sala esta otra vez que hay aquí Efectivamente A ver, alguien Déjame tranquilo, por favor Hola de nuevo, colega Yo creo que desprendo feromonas de alien o algo Y ahí estás Sí, por aquí, por aquí, por aquí Que no nos escuche Que no nos escuche No nos has escuchado, así que me importa un carajo lo que digas No nos has escuchado No, 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 no Y las luces se apagan, maravilloso Si nos sigue, nos sigue, nos sigue Pero si no me has oído Si no he roto nada, no he roto nada, no he roto nada No he roto nada, no he roto nada No he roto nada, olvídame Olvídame Está por aquí No he roto nada No he roto nada, déjame Por Dios, en paz Tengo que estar ahí, tengo que estar ahí Tengo que estar ahí No ayuda a que haya sustos por todas partes Oh Dios, oh Dios Está aquí, está aquí, está aquí Escúmete, escúmete Bajo la mesa, quizás Ahí, aquí, debajo la mesa, debajo la mesa, debajo la mesa Ahí, Dios Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Déjame tranquilo, por favor, déjame tranquilo Si no te he hecho nada, no te he hecho nada ¡Lárgate, joder! Vale ¿En serio puedo usar el teclado? No, no me dejáis Me ha visto ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿No me ha visto? ¡No, no, 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 no Esconderte es solo una solución temporal Gracias, juego Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!